¡Ganadores! ¿Cómo está mi querido grupo? Me siento muy contento el día de hoy, acabo de llegar de una capacitación sobre lo que es la inteligencia emocional En próximos videos les estaré compartiendo también valiosa información que pude aprender Y es así, de que el mensaje del día de hoy es de que cada día deberemos de obtener un nuevo aprendizaje Tenemos que asegurarnos cada día de tener un nuevo aprendizaje Y es así, que el próximo lunes, a partir del 3 de abril estaremos con nuestro próximo curso-taller Y en tu caso, no tienes excusas para no asistir ya que lo podrás ver a partir del Zoom desde la comodidad de tu casa Entonces, agéndalo, y si todavía no eres parte de nuestro grupo privado que ya somos más de 160 personas pues dirígete al enlace que hay en mi perfil y en la primera opción podrás encontrar el enlace directo a nuestro grupo privado Y como es inicio de semana, lo que tú tienes que hacer es decirte a ti mismo que esta va a ser una gran semana lleno de ventas, lleno de energía lleno de actitud positiva y todo lo que está en tu mente lo vas a poder llevar a tu realidad Estamos en contacto y espero verte pronto en el grupo ¡Saludos!